Si el legado original fue que la unión nos hará fuerza, con más razón, lo que nos une es ahora. Es un gusto estar en mi casa, cualquier lugar donde se junten compañeros blancos en mi casa. Y Alianza Nacional ha tenido una compañía activa, hombres y mujeres de este sector, que han transformado para bien un programa de gobierno. Y eso primó en todos, pero sobre todo primó en los momentos más difíciles, que eso son los que hay que demostrar temple en Jorge Larrañada.